De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más. Siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. No. Gracias.